Entre todos echamos a andar los programas de bienestar, por ejemplo, todos los adultos mayores nos vamos a ir ya y cada adulto mayor 100 pesos diario, si es una pareja 200 pesos y ya no es un programa, es un derecho constitucional para todos los adultos mayores. Bueno, pero que va a ser Claudia, que planteó Claudia en la campaña y va a cumplir, que a las mujeres de 60 a 64 también va a haber apoyo, va a haber pensión. Que hoy es una realidad con lo que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se comprometió a hacer todo lo que estuviera en sus posibilidades y ha estado cumpliendo desde que tomó posesión y hoy estos esfuerzos de su gobierno empiezan a dar resultados de la enorme tarea. Esa labor obedece, en primer lugar, a las obligaciones que nos marca a nosotros el humanismo y la fraternidad como mexicanos y como mexicanas, pero también que son principios del movimiento con el cual llegamos a la presidencia de la República, el de la Cuarta Transformación. Significa no tolerar la indiferencia ante el dolor. No podemos ser ajenos cuando alguien sufre. Pero además las tareas de rescate a las que se comprometió nuestro presidente obedecen también a esa gran palabra y su profundo significado, justicia. Muchas gracias. Muchas gracias. Me siento muy emocionada de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación, presidente Andrés Manuel López Obrador. Gracias al gobernador Manolo Jiménez. Gracias a ustedes, queridas y queridos deudos de pasta de conchos. Siento emociones muy fuertes al estar aquí con ustedes. Ver sus miradas, estrechar sus manos. Agradecimiento de entrada por la oportunidad de conocerles y de compartir estos momentos. Amigas, amigos de Nueva Rosita y de los pueblos, las comunidades de esta región carbonífera de Coahuila. Me da mucho gusto estar de nuevo aquí con ustedes, iniciar aquí esta gira que vamos a llevar a cabo por regiones del país con la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Imagínense lo que significa que después de 200 años de que México logró su independencia, que es la primera vez que vamos a tener una presidenta en México. Estamos viviendo tiempos interesantes, estamos viviendo tiempos estelares en la historia de nuestro país. A veces no lo internalizamos, no lo concebimos en toda su dimensión, pero imagínense que han pasado siglos sin que haya cambios importantes, sobre todo a partir de que nos invadieron los europeos hace 500 años y siglos, que no sucedía nada de inmovilismo. Y ahora tenemos la dicha de que se están dando cambios nunca vistos. Imagínense lo que es que por primera vez en siglos la que gobierne nuestro país, nuestro querido México, sea una mujer. Eso es algo excepcional. Y no solo es que llegó una mujer a ser presidenta, sino que llega una mujer por voluntad del pueblo que tiene experiencia, que está bien preparada, tiene nivel académico alto, es doctora. Porque habemos quienes tenemos, llegamos a la licenciatura, y en mi caso de milagro. Pero luego está la maestría y luego el doctorado. Fíjense quién va a gobernar México, qué nivel. Pero lo más importante, lo más importante, una mujer con convicciones, con buenos sentimientos, que eso es lo más importante para gobernar un país. El que se tenga un buen corazón y que quiera al pueblo, que ame al pueblo. Y eso es lo que tiene Claudia. Y agréguenle que es una mujer honesta, incorruptible, trabajadora. Por eso, entre otras cosas, me voy a jubilar y me voy a ir muy tranquilo, muy satisfecho. porque va a quedar el país en muy buenas manos. Es lo mejor que le pudo pasar a México en este tiempo. Ya se ha logrado avanzar en muchas cosas, en combatir la corrupción, en que se distribuya con justicia el presupuesto, que no se quede en unas cuantas manos, que le llegue a todos. En eso hemos avanzado. Se ha demostrado que se puede reducir la pobreza y la desigualdad. Y sobre todo, se ha demostrado de que en la democracia el pueblo manda. Porque como era antes, hablaban de democracia, pero realmente el gobierno estaba al servicio de una minoría, de unos cuantos. Eran los que se sentían dueños de México. al pueblo solo lo volteaban a ver cuando necesitaban los votos. Era cuando llegaban a entregar despensas. Frijol con gorgojo. Era cuando llegaban a traficar con la necesidad, con la pobreza del pueblo. una vez que obtenían los votos llegaban al gobierno y se olvidaban de la gente. No se les volvía a ver ni el pelo. Eso ya se acabó. Ahora en México manda al pueblo. y hemos avanzado y lo hemos hecho entre todos desde abajo y de manera pacífica porque han habido ya lo saben ustedes tres transformaciones en nuestro país la independencia, la reforma, la revolución, pero esas tres transformaciones se tuvieron que hacer por las circunstancias con las armas. Hubo violencia. Nosotros estamos llevando a cabo esta cuarta transformación de manera pacífica y eso lo tenemos también que celebrar porque tenemos diferencias desde luego pero no vemos a nuestros adversarios como enemigos a destruir si acaso los vemos como adversarios a vencer en buena elite. Y estamos resolviendo los mexicanos nuestras diferencias mediante el método democrático escuchando a la gente y dejando a la gente que decida porque en la democracia es el pueblo repito el que manda. Por eso me da mucho gusto que estemos aquí con ustedes. Nueva Rosita tiene mucha historia que con Claudia se va a atender lo que necesita esta región el que haya trabajo se tiene que resolver el problema de altos hornos de México para que haya empleo tiene que impulsarse esta zona nosotros avanzamos no logramos el propósito de rescatar altos hornos de México porque siempre hubieron muchos obstáculos estaba muy enredado todo porque había mucha corrupción pero saben que si logramos y Claudia le va a dar continuidad ya logramos desenredar todo este un señor que no voy ahora a mencionar su nombre que este era un obstáculo porque él era el que se oponía a que se rescatara la empresa y siempre quería imponerse con sus caprichos y pensaba que todo lo podía resolver con sus influencias con los poderosos bueno pues ese señor ya resulta que entregó ya todas las acciones y ya se puede aplicar aquello que mucho ayuda el que no estorba y ya hay condiciones para que se pueda recuperar esa fuente de trabajo que va a ayudar a toda esta región entre todos echamos a andar los programas de bienestar por ejemplo todos los adultos mayores nos vamos a ir ya y cada adulto mayor 100 pesos diario si es una pareja 200 pesos y ya no es un programa es un derecho constitucional para para todos los adultos mayores bueno pero que va a ser Claudia que planteó Claudia en la campaña y va a cumplir que a las mujeres de 60 a 64 también va a haber apoyo va a haber pensión entonces va a continuar la transformación de nuestro país ya me amplié mucho ya hablé bastante nada más decirles que amor con amor se paga muchas gracias chau